Con mucho entusiasmo se desarrolló el cuarto festival agroturístico del distrito de Antonio Raimondi, Raquia 2017. La feria agropecuaria y gastronómica, desarrollada el domingo 25 de junio, se realiza hace 5 años, con la finalidad de difundir las bondades frutícolas de la zona. Ustedes ven los productos de chirimoya, de palta, melocotón, los cuyes picantes de cuy, los potajes a base de cuy, los cuyes de exhibición. Productores de diversas localidades ocuparon los más de 50 stands instalados en el boulevard de Raquia, para participar de la exposición y venta de melocotón, palta, chirimoya y otros frutos que se producen en el distrito. Yo vengo de Jarachacra, he traído acá palta fuerte y chirimoya. Acá la que tenemos a la vista y que a la gente le está impresionando, le está sorprendiendo de grande manera, es la especie de pez de agua dulce, llamado tilapia. Antamina viene trabajando de la mano con la municipalidad de Antonio Raimondi, en diversos proyectos. Como parte de la actividad también se prepararon deliciosos platos a base de cuy, quinoa y melocotón. El cuy es muy importante porque es bueno para la anemia. Se ha hecho una exhibición de cuyes, una presentación de cinco organizaciones. Para los pobladores de Raquia fue un día festivo, que sirvió también para conocer el folclor de esta zona, reflejada en el concurso de danzas, en la que participaron diversas delegaciones provenientes de varios sectores del distrito.